Hola que tal amigos y amigas del canal, bienvenidos de nuevo, soy Álvaro Estor, la Coda de Lagarto y hoy os voy a presentar el teléfono que acaba de lanzar, Blackview, el último teléfono se trata del BV8800, un teléfono que ofrece unas características bastante buenas y un precio, pues yo creo que está más o menos acorde a lo que nos ofrece, así que vamos a ver los vídeos promocionales de la marca yo os explico un poquito lo que va a llevar este teléfono y que podéis comprar a partir de hoy a un precio de oferta de lanzamiento vamos con el vídeo bien, aquí tenemos lo que es el vídeo promocional, voy a ir pausando y vamos a ir explicando lo que ofrece aquí tenemos el diseño urbanizado, bueno esto es lo primero que tenemos aquí es una cámara de 50 megapíxeles principal, así que esto ya promete de por sí luego habrá que ver resultados, tenemos aquí un botón de power, vale, pero que también es el sensor de huella de astirar está ubicado ahí en el lateral, vemos que el diseño pues es tipo Blackview, muy robusto tenemos, atención, una cámara de visión nocturna para poder grabar en completa oscuridad seguimos por aquí ahí como sale de la rampa de lanzamiento bien, aquí nos va a explicar un poquito lo que es el sistema de infrarrojos para la visión nocturna de hecho dice que con esta cámara vamos a poder detectar incluso las cámaras ocultas que están grabando también en visión infrarroja porque como sabéis que emiten un LED infrarrojo que nosotros no lo vemos pero estas cámaras sí, pues también vamos a poder identificarlas vamos a poder entrar ahí a los James Bond por las habitaciones de los hoteles y ver si realmente alguien nos está espiando esperemos que no ocurra tenemos una cámara selfie de 16 megapíxeles el sensor es Samsung ISOCELL 3P9 lo importante, ya sabéis aquí es el procesador, no tanto el sensor aquí tenemos 50 megapíxeles principal pero aquí no especifica el sensor que lleva y no sé cuál es porque no lo he podido ver entonces me imagino que no será de alta gama aquí tenemos como puede capturar todo aquí esto ya sabéis que siempre hay que cogerlo con un poco con pinzas porque no sabemos realmente si está grabado con ese teléfono o no yo siempre tengo mis dudas y a veces he pillado algún que otro gazapo ahí bueno, tenemos el modo debajo del agua, ¿vale? esto, ¿qué será? pues será un modo que en cuanto la activemos pues la pantalla táctil, digamos, se quedará inutilizada para que no se sufran falsas pulsaciones y podamos utilizar las fotos pantalla con tasa de refresco de 90 Hz en una solución de Full HD Plus vale, aquí tenemos una cosa que es nueva, yo creo ahora o por lo menos no la he visto ya hasta ahora que el sistema operativo es Android 11 pero tiene una pequeña capa que se llama DogeOS 3.0 me imagino que cambiará un poco el launcher un poquito... sí es cierto que hay marcas de ese tipo que ya empiezan a meter su pequeña capa pero cambia muy poquito realmente son cambios muy pocos bueno, aquí vemos que va a aguantar absolutamente todo IP68, IP69, en fin lo típico, bien, importante procesador Helio G96 un procesador que va muy bien la gama Helio G90-95 va muy bien tenemos 8 GB de RAM y 128 GB de interna la RAM es DDR4X y la memoria interna UFS 2.1 tenemos un sistema de refrigeración líquida para que no se nos sobrecaliente demasiado y luego tenemos aquí una batería de 8.380 por aquí, demonio de batería o sea, debe ser una burrada desde luego, lo que pese también será lo suyo y aquí tenemos que tenemos especificaciones muy altas para una experiencia de juego bastante impresionante no sé si lo he visto por aquí o si me ha pasado a decirlo la carga rápida va a ser de 33W es importante para un nivel de batería y unas cifras de este tipo, ¿no? ahora vamos a ver el precio que tiene de lanzamiento desde hoy, toda esta semana desde el día 10 que es hoy hasta el día 14 en Aliexpress tengo por aquí la paginita bien, aquí lo tenemos en la página de Aliexpress de Blackview la Oficial Store tenemos un precio de lanzamiento de 224, ¿vale? es oferta limitada si cogemos el estándar pues son casi 22 euros más, ¿no? sí, 22 euros más así que eso hay que tenerlo en cuenta por 224 yo creo que está bastante bien con las especificaciones que tiene, ¿de acuerdo? lo que pasa es que sí que es cierto que desde que han subido el IVA así a estos productos pues se nos jode un poquito porque esto fijaos lo que valdría, ¿no? serían 199 dólares que antiguamente eran 180 euros pero como hay que sumar el IVA que en este caso ya son cuarenta y tantos euros de IVA pues nos joroba un poquito, ¿no? pero bueno, es lo que toca la ley cambió aquí tenemos un poquito más las especificaciones y bueno, pues todo lo que he comentado antes la pantalla de 6,58 pulgadas que creo que no lo había dicho y bueno, lo importante a destacar yo creo que es la cámara de visión nocturna que me parece muy bien aquí tenemos todo resumido yo veo que está muy bien la verdad es que son unas especificaciones dentro de un blindado de ese tipo que están muy bien estas marcas ahora están siempre apostando por los teléfonos blindados están sacando muchísimos y la competencia cada vez se está haciendo más dura y más complicada porque cada vez más sacando mejores y mejores características y ahora ya están incluso empezando a meter los Dimensity 700 y 800 y la verdad es que ya os digo que la cosa se está poniendo bastante ajustada yo este lo veo bien me hubiera gustado haberlo podido comprar al precio original que ellos tienen de 180 euros que sería lo idóneo lo bueno pero bueno es que en realidad han subido todos no solo esto o sea que te metes en cualquier teléfono y han subido todos ahora incluso un Redmi 10 es difícil encontrarlo por debajo de 180 euros de precio en tratamiento cuando antes un Redmi 9, 8, 7 estamos siempre 120 130 vale o sea que han subido todos todos han subido así que nos tenemos que acostumbrar este año sobre todo a los nuevos precios y es que todo ha subido bastante así que bueno esto es todo por hoy espero que os haya gustado el vídeo el teléfono y bueno es otra presentación más ya hacía tiempo que no hacía un vídeo de presentación de nuevos modelos así que si os ha gustado no lo dudéis porque esta semana es la semana para poder comprarlo a un precio más barato de lo habitual un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!